El infectólogo pediatra Javier Moisés Castellanos Martínez dijo que es fundamental que se alcancen coberturas suficientes de vacunación en el plazo más corto posible en todo el país. He estado viendo niños con rotavirus con alguna regularidad, con alguna frecuencia, pero tiene meses que no hospitalizo a ninguno, que no veo ninguno deshidratado. Y que existe el riesgo de brotes epidémicos de diferentes padecimientos, o al menos que veamos un incremento en la incidencia, si no revertimos estas caídas que se han dado en las coberturas de vacunación. En la conferencia virtual Impacto de la vacunación en el desarrollo infantil, el especialista abordó el tema de la hepatitis de origen desconocido. Bueno, pues la hepatitis en niños es un tema de preocupación como cualquier otra enfermedad. Hablando de la hepatitis en general, tenemos una muy buena cobertura todavía contra hepatitis B. Ha caído, pero sigue siendo una buena cobertura y los niños se vacunan al nacer o desde las primeras semanas o meses de vida en cuanto a hepatitis B. En cuanto a hepatitis A, comentábamos, hay algunos programas que vacunan niños de guarderías y de algunas otras poblaciones. Estas vacunas no protegen contra la hepatitis infantil que ha causado alertas epidemiológicas recientemente. Sin embargo, recomiendo vacunar contra la hepatitis A y B a quienes tengan su esquema incompleto. Aunque la vacuna contra hepatitis A no está en el esquema universal, sí se aplican en el sector público, principalmente en guarderías del IMSS y del Issste. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.